La Armada de Colombia con su batallón de infantería de marina número 13 puso a disposición de la comunidad del municipio de Carmen de Bolívar sus vehículos de carga para transportar más de 12.000 kilogramos de productos agrícolas hasta la ciudad de Cartagena. En estos vehículos del batallón de movilidad de infantería de marina número 1, que normalmente se utilizan para el transporte de tropa, tienen ahora otra importante misión. Ayudar a los campesinos de los Montes de María para que puedan sacar sus productos hacia las cabeceras municipales. Y vimos pues esta gran necesidad que tenían los campesinos del Salado y realmente la razón de ser de nuestras fuerzas militares, de la Armada Nacional, es trabajar por ellos, por el beneficio de la comunidad. Debido al mal estado de las vías de acceso, lo que hace más complicado llevar los productos agrícolas, la Armada de Colombia ha brindado este apoyo logístico en varias ocasiones, con el propósito de facilitar la comercialización en la costa norte colombiana y en los mercados campesinos de la región. Ya con este apoyo, ellos pueden vender de forma directa sus productos sin ningún canal de distribución, vender los productos en los mercados campesinos, en las cabeceras municipales, y realmente pues están obteniendo unas muy buenas utilidades para poder satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. También hemos brindado apoyos humanitarios, llevando agua a los diferentes municipios. La venta de productos como aullama y yuca son la base de la economía de esta parte del departamento de Bolívar, y gracias a la mano amiga de los infantes de Marina, ahora los campesinos pueden tener la facilidad de transportarlos y así mejorar sus ingresos. Nosotros los campesinos necesitamos el apoyo, en realidad tanto de la Armada como de los agentes administrativos que nos ayuden, para ver si nosotros los campesinos podemos salir de la miseria en la cual estamos hoy en día. Comunidad y Batallón de Infantería de Marina número 13, unidos con el propósito de ayudar a las comunidades más necesitadas, para que tengan un futuro próspero para las nuevas generaciones. Gracias a Dios y a la Armada hemos podido sacar unos productos, de los cuales se nos están perdiendo en los Montes de María. Una, por falta de transporte, la vía está en muy mal exceso, la vía de penetración no sirve, en absolutamente donde las cargas hay que sacarlas de una parte en animales, en burro y mulos. La Armada de Colombia seguirá brindando apoyo a las comunidades de la subregión de los Montes de María y pondrá siempre a disposición todas sus capacidades y talento humano, con el fin de promover el desarrollo económico y social.